Estuve, llevo siendo futbolista desde los 15 años y en primera división desde los 20 años y la verdad que estuve 10 años en la banca esperando oportunidades y no me las daban porque la realidad es que había grandes porteros y yo chance en ese momento no tenía el nivel para poder quitar ese gran portero. Todo te hace más fuerte, siempre lo he pensado, cuando no jugaba pensaba en algún momento me va a llegar, en algún momento va a pasar todo y cuando más enojado estaba o más frustrado estaba, perdón, era cuando más trabajaba. Y hoy en día que estoy viviendo este presente, más trabajo porque quiero seguirlo manteniendo por muchos años y estoy muy feliz por, primero por el club porque nos lo merecíamos también estar otra vez de arriba y en lo personal porque sí, como ves, me costó mucho y espero alargar este momento y este buen nivel mejorarlo por muchos años. No había tenido continuidad, hoy llevo más de un año seguido jugando todos los partidos y creo que se ha visto la diferencia, ¿por qué? Porque tengo minutos, tengo continuidad y sobre todo tengo esa confianza en mí mismo de poder mostrar mis cualidades y sobre todo ayudar a mi equipo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.